bueno amigos seguimos en este video corrigiendo esta casa contemporánea que no decíamos que no es tan contemporánea pero eso es un tema de modernismo contemporáneo actualidad postmodernismo todos esos son temas de arquitectura que... historia de arquitectura que TOCAEME pues que cada persona va en su conocimiento ¿sabe no? perdón estamos en este proyecto y estamos corrigiendo este proyecto que como dije se llama vivienda contemporánea bueno pues entonces ahí estamos ahí vamos vamos a ir corrigiendo bueno ya corregimos el problema que teníamos aquí con esta geometría insertada pero todavía nos falta este vamos a ocultar este árbol tan grande para que nos deje ver así también lo podríamos manejar como uno solo para que no se nos vea así vamos a la planta 1 y vamos a mirar en esa vista necesitamos este muro necesitamos este muro es esta vista para que no se nos vea eso ahí como que no se nos vea para que no se nos vea ese muro ahí cortado raro esta no es la vista esta no es la vista debe ser esta entonces si ahí esta este muro nos esta tapando esto vamos a ver en view elements algo pasa no nos esta dejando ver ah este muro es el que no nos deja ver no nos dejaría ver algo pasa con esa fachada aquí esta el que tenemos ahí bueno como decía aquí esta el problema este muro que no bueno esto también lo pueden ocultar porque eso no lo necesitamos ver ahí solo es ocultarlo no lo estamos borrando entonces no estamos haciendo nada raro entonces vamos a decirle a este muro que suba hasta ahí nos va a botar un error pero vamos a hacerlo que le suba hasta a cubierta démosle ok y cogemos este muro a mirarlo en vista 3D este muro y lo borramos y cogemos esta que dice marco 3 y la copiamos aunque no se deje hacer eso vamos a hacerlo como es vamos a window la que decía marco 3 era la de acá y la ubicamos acá ahí no se no nos esta ubicando placement no nos esta ubicando el tag el tag es el el numero de ventana el numero de puerta ese es un tag aquí vamos a este corte para mirar si estamos bien esta muy allá no se porque esta lo mande tan allá siempre manejarlo lo que nos sirva y sea productivo al proyecto porque para que hacer cosas que no que no nos sirven pues no tiene no tiene sentido ni ver cosas que no como en el segundo o tercer video que veíamos que este elemento pues guste este terreno guste la topografía mostrar todo esto el proyecto pues para que lo vamos a ver acá si eso lo podemos ver en planta y no necesitamos ver eso lo que nos va a hacer es alargarnos ahí el tamaño del proyecto no tiene sentido esto es siempre manejarlo por dentro y desbloquearlo no entiendo porque están bloqueados a eso se autobloquean parece pero bueno ya cuando lo hace automáticamente es porque quiere reflejar en todas las vistas porque le estamos diciendo precisamente que los maneje por dentro de este del tamaño del corte de la vista entonces ahí los bloquee el mismo no pasa nada ahí está bien esto no se que es un árbol vamos a ocultar eso todo eso se nos va a salir es que esto ya no es autocad que que se nos ve una vista no esto ya se ve en todas las vistas todas las vistas se nos ve todo lo que estamos manejando entonces es la coordinación que tenemos que tener para manejar un proyecto todo lo que está haciendo todo lo que está haciendo hay que ver lo que está haciendo